Música 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 En la comunidad universitaria hemos sacado diferentes organizaciones y diferentes uniones que nunca han trabajado juntos antes. Esto significa que este es un momento histórico. Hoy tuvimos 80.000 estudiantes en la calle. Esto es completamente una cosa nueva para nosotros. Y esto sucedió porque todos ellos, en el final, son democráticos. Y todo lo que quieren es votar y decidir el futuro de su propio país. No estamos aquí por la independencia. Hay algunos que son pro-independencia y algunos que son contra ese concepto. Pero es sobre la democracia. Queremos votar. Queremos juntos y todas las personas colaboran con los demás. Y todos somos un grupo, como una familia, en realidad. No sé quiénes, pero tú estás aquí y te ofreces, porque tú estás aquí todo el día. Y tú vas juntos y estás defendiendo el mismo derecho. Es un derecho humano para decidir lo que queremos hacer y lo que queremos ser en nuestro futuro. Los franquistas, a través de maquillar el aparato de Estado que tenían bajo un maquillaje democrático, en realidad mantienen la esencia del poder. La institución clave del nuevo régimen es la monarquía y la monarquía es decretada por Franco. La monarquía en el Estado español siempre ha sido reaccionaria. Tiene un papel de jefe de Estado, jefe militar. Y, por otra parte, todo el aparato de Estado del viejo régimen se mantiene en las estructuras judiciales, policiales, de poder. No se van a investigar los crímenes del franquismo y se van a aceptar las grandes fortunas que se hicieron sobre la explotación de los trabajadores, sobre esos pilares. Se crea un nuevo régimen de apariencia democrática que tiene muchos rasgos autoritarios. Y, en el tema nacional, lo que se vuelve es a restablecer los estatutos de autonomía. Y el problema de los estatutos de autonomía es que no admiten y reconocen el derecho de autodeterminación de los pueblos. La libertad de cada pueblo ha decidido. Hace 20 años, se ve que es un Estado que dice no a todo, no a cualquier progreso. Se dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Hay más de 20 leyes que se han hecho para el Parlamento catalán, que se han hecho para el Tribunal Constitucional, porque dicen que no obedecen los legos españoles. Y son solo legos progresos. Así que, para la igualdad de mujeres, para pagar las billes de las personas que no pueden pagar las billes de electricidad o agua, de las ecologías. Hay muchos legos que dicen que es contra la Constitución y que prohibieron que los legos de la gente vivir mejor. La policía española entró en algunos edificios públicos, detenció a algunas de las personas que estaban trabajando para el referéndum. Identificaron a las personas en la calle porque estaban colaborando con el referéndum. Están cerrando los sitios web, que están prohibiendo algunas magasinas catalanas, solo porque hablan de no solo de la independencia, sino también del referéndum que queremos hacer. Hay una lista de 300 organizaciones que colaboran con el gobierno catalán, con su dinero ha sido controlado por la ministra en España. Nos dijeron que habían que cargar dos contenedores. La sorpresa fue cuando nosotros le dimos el mensaje a los compañeros en asamblea, cuando les informamos de que íbamos a hacer esos contenedores, sin ser una faena nuestra porque no teníamos por qué hacerla, pues a la gente no le pareció bien. No le pareció bien, ellos tuvieron, la mayoría tuvieron el análisis de que a lo que venían realmente la Policía Nacional y la Guardia Civil, y muchos no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Y se tomó esa decisión, a mano alzada, y ya está. Cuando vemos la vulneración de nuestros derechos, nuestra manera de reactivar es de hacer más campaña. La campaña ha sido ilegal en el momento, pero queremos la campaña porque queremos que el referéndum se suceda, y entendemos que esto es una elección normal. Por ejemplo, lo que hacemos aquí es pintar diferentes materiales para que la gente pueda colaborar con el referéndum en las calles. Nosotros también estamos imprimiendo papas que pueden ser oficiales para el referéndum, pero hay papas en las calles cuando la gente va a votar. Es una manera de demostrar que si tratamos de nosotras, tenemos la capacidad suficiente en Cataluña para hacer el referéndum de manera normal. Todos entendemos que la independencia, para nosotros, es una ventana de oportunidades, para que podamos tener un estado mejor, y especialmente un estado democrático. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy? El día de hoy, nacimos como una asamblea. La misma noche decidimos que no era solo una cuestión de un golpe, sino que queríamos asegurarnos de que el edificio, considerando que podría ser un punto para votar en el sábado, que sería protegido y que nos tomamos esa responsabilidad para los vecinos, y que nos vamos a cuidar de eso. Pero tengo que decir, que ha sido los vecinos que han estado cuidando de nosotros, porque han estado trabiendo comida, blankets y mattresses, así que ha sido muy emocionado y muy agradable, y un poco de bondadero para el vecino y la escuela. No estamos posicionados en el sí o el no, solo estamos luchando por el derecho de votar. Solo podemos estar aquí y hacer lo que podemos. Somos una generación joven, estamos empezando. La mayoría de nosotros somos nuevos, incluso en una asamblea o estos tipos de movimientos. Así que estamos aprendiendo y tratando de hacer nuestro mejor. ¡Votaremos! 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 Yo mi llamo Josep Pascual, y yo soy de la Unión de Pajasos, pero estamos aquí todos los sindicatos agrarios y cooperativas de Cataluña para poder votar el domingo, por la libertad y que cada uno pueda votar lo que desee, pero simplemente es votar. Si ya no te dejan ni votar, ¿qué es la democracia? ¡Votaremos! 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 Algunos dicen que los catalanes tienen un problema porque traemos mucho dinero al gobierno español. No estamos sobre esto. Lo generalmente no estamos sobre esto. El referéndum es una manera de romper el régimen del 78, es una manera de decir que podemos romper esto. Ciutadans ha utilizado muchas veces el hecho de que la periferia, que su familia es andaluza, no se ve representada. Mira, yo siempre digo lo mismo, el mejor favor que le puedo hacer a mi familia de Andalucía es golpear al régimen del 78, porque este régimen del 78 nos está explotando y oprimiendo a nosotros, pero también a ellos. Intentar romper el discurso este de que queremos romper los lazos con el resto de España o que vamos a poner aquí, parece que la gente es que acabaremos poniendo un checkpoint para bajar o para salir del país. En plan de, no es así. Nosotros seguiremos teniendo tíos en Galicia o primos en Andalucía y no pasa nada y nadie, no los vamos a odiar, ni pegamos a la gente ni hacemos cosas extrañas. Al final hay un montón de ejemplos de hijos de onitos de Andalucía que somos independentistas, somos catalanes y nadie nos puede cuestionar esta catalanidad. Sí. More than 700 mayores in Catalonia have been ordered by the Spanish attorney general's office to appear in court as a person under investigation for the alleged offense of helping to prepare el referéndum sobre la self-determinación en Cataluña el 1 de octubre. Y yo dije que, por lo tanto, no voy voluntariamente a aparecer en la Corte. La gente de otras partes que están en el plenario están también apoyando el voto mañana, de Podemos y de PDCAT. Para nosotros es muy importante cambiar el gobierno de España porque la manera de Mariano Rajoy es imposible. Nos preferimos negociar más calma, pero creo que es importante mañana estar en las calles y votar. Esta semana hemos construido una organización de todas las zonas de la ciudad. Tenemos diferentes CDRs en siete zonas de la ciudad. Cada zona tiene un coordinador y cada zona tiene diferentes coordinadores para diferentes escuelas. Aquí tratamos de coordinar toda la información. Hemos conocido 45 diferentes organizaciones. Todo el país está tratando de resistir en términos de desobediencia, no violenta, pero activa. Aquí la organización a nivel de colectivos de la izquierda más radical viene hace más de 15 años. Pienso que estas dos últimas semanas es muy interesante el número de personas que está respondiendo a una represión estatal de esta magnitud. Haciendo propuestas, proponiendo alternativas, imaginando otras cosas. Aquí en nuestro municipio te encuentras con gente que nunca habías visto, que nunca habías coincidido ni en ninguna manifestación, ni en ninguna charrada. Hay mucho miedo por parte de todos los poderes políticos y económicos, tanto de la Unión Europea como del Estado español. Me hace gracia las críticas que recibimos de otros sectores que nos dicen que el movimiento independentista solo es de las clases medianas altas del país. La patronal y la organización de empresarios de grandes empresas en ningún momento se ha posicionado a favor del referéndum. Tancos están en contra del referéndum. La gente en izquierda independentista o izquierda radical, no solo los independentistas sino también libertarios, que dices, anarquistas. A ver, es que hasta los anarquistas. Anarquistas, pobreza. Claro, por el referéndum. Era como... O sea, que al final era una cuestión más de cambiarlo todo y de una puerta abierta al cambio radical en Cataluña, ¿no? Y por eso toda la gente de la izquierda estaba haciendo, de alguna manera, algo. Hay muchas personas como nosotros, que vienen de movimientos sociales, por ejemplo, PAH, este movimiento contra las evicciones, y tenemos mucha experiencia en esta situación. Pero muchas personas no están acostumbradas a hacer esta acción. Así que hemos intentado explicar. Nos hemos organizado en esa parte para proteger las escuelas y para ayudar a otras partes que tengan problemas. En ese proceso se decidió ocupar las escuelas para que no las cerraran y se han programado lo que veis, pues actividades, fiestas, para que no pueda venir la policía y cerrar el colegio. Aquí ya han dormido esta noche y seguramente esta noche sí que nos vamos a repartir en todas las escuelas que tenemos para dormir y en las que no se pueda, pues ir muy temprano, a las cinco, a las cuatro de la mañana para estar allí. Yo soy Xavi, soy militante de la CUP. Hay alrededor de 200, 300 personas en escuelas. Ante la represión del Estado, nosotros lo que queremos es demostrar al mundo que somos pacíficos y que hemos venido a hacer realmente lo que queremos hacer, una fiesta de la democracia, nada más y nada menos. Con las fuerzas de seguridad, intentando meter miedo, intentando imponer su fuerza, pero se van a encontrar delante un pueblo alegre, combativo y que va a estar unido siempre por la democracia y por el derecho a decidir. Todo el mundo está diciendo que esto viene de nacionalismo, de... Yo soy independentista. Esto ya no es un proyecto de derechas o de izquierdas, es la voluntad de un pueblo. O sea, la CUP, somos un movimiento asambleario, un movimiento socialista, feminista y que vamos a intentar llevar a cabo. Es muy transversal y creemos que cabe todo el mundo. Gracias. ¡Gracias! Votarem, 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 votarem... La policia hispana está atacando la gente, la gente tranquila, la gente catalana, solo porque queremos votar. Es importante que la gente británica sabe eso. ¡Gracias! 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 Estava defensant la gent gran amb els braços oberts, perquè han pagat a nens, han pagat a gent gran, i m'han agafat. M'han tirat escales avall, m'han tirat cosses, m'han trencat els dits de la mà expressament, un per un. A mig de les escales, amb la roba aixecada, m'han tocat les tetes i reien. Vull dir, això és molta maldat, molta maldat, molta maldat, molta. En altres escoles, policia hispana espanja a la estaciona i anomenen totes les llocs. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestro pueblo. No se toca. Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.